¡Te odio! ¿Por qué no me dejás en paz? Hola. ¿Qué haces, César? Mirá cómo estás. Andate, por favor. Me contó papá que justo se encontraron ahí. Sí, loco, no lo puedo creer. Salgo para distraerme y aparece fierro. Es el enemigo el tipo. Bueno, pero él no sabía que estabas ahí, Isabel. ¿Qué viniste hasta acá para defenderlo, como hacés siempre? No, vine porque sabía que estabas mal y quería estar con vos. No, bueno, dejame sola. Necesito estar sola, en serio, te digo. Me encanta cómo te pones así cuando estás más linda que nunca. No. Estás hermosa, mirá ese vestido. Estoy horrible. ¿Por qué estás con ese vestido? Estás linda. ¿De qué me sirve este vestido? Si me fue pésimo. Me lo voy a poner más. ¿Te puedo ayudar yo? No, no me podés ayudar, no me puede ayudar nadie. Déjame ese. No, no te quiero dejar. Hoy no te voy a dejar. ¿Pero qué te pasa? Ezequiel, ¿te volviste loco? Eh, sí. En realidad no. Estoy más cuerdo que nunca. ¿Pero qué hacés? Ezequiel, nosotros somos amigos. ¿Por qué me avisás? No, es que justamente siento que no somos amigos. Yo te amo, Isabel. ¿Eh? Que te amo. No, mirá, vamos a hacer de cuenta que no me dijiste nada. No, no, no pienso olvidarme de nada. Yo te amo y es algo que siento de toda la vida. Desde que te conocí y está mi viejo en el medio, estoy harto. Harto de sufrir. Harto. Ezequiel, andate, por favor. Te juro, me olvido de todo lo que pasó. Por favor, andá. Isabel, vos no estás sola. Estás conmigo. Y Cata también. Por lo menos pensalo. No te pides, se volvió loco.